Este martes 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se reunirá con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño. El objetivo es conversar sobre varias de las reformas que propone el gobierno. El encuentro será a las 11 de la mañana y Uribe irá en calidad de representante del Centro Democrático y de las causas que llevaron a manifestantes a salir el pasado lunes 16 de septiembre a las calles. Esta será la segunda reunión que sostendrán los líderes políticos tras la victoria del candidato del pacto histórico. En esta ocasión acompañarán al ex presidente los congresistas Oscar Darío Pérez, Paloma Valencia, entre otros. El tema principal será la reforma tributaria. Asimismo se debatirán las otras propuestas de cambio del gobierno en temas agrarios y de salud. Aunque diversos analistas consultados concuerdan en que producto de la reunión no necesariamente se derive en un cambio en el texto del proyecto de la reforma tributaria, se vale la pena destacar algunos efectos a nivel político que trae el encuentro. De acuerdo con Jan Bassett, profesor de Estudios Políticos Internacionales de la Universidad de Rosario, la reunión servirá para mostrar un presidente abierto al diálogo y que el Centro Democrático sigue siendo oposición al gobierno actual. Por otro lado, Jairo Libreros, analista político y catedrático de la Universidad Externa de Colombia, señalará que lo que sucederá hoy confirma que el esquema reglado del gobierno y oposición funciona para mejorar el clima político del país. Es un avance importante que fortalece la tolerancia política de Colombia. Los impactos pueden ser que aprueben o no aprueben la reforma en el legislativo. Lo interesante aquí es que haya unos puntos de acercamientos entre la derecha y la izquierda, aseguró la analista y profesora Magda Jiménez. Gracias por ver el video.